A ver, ¿cómo le hago? Mira, Talina, llegas, lo conectas, después sales, la apachuras mucho tiempo y ya luego pones la velocidad y ya mañana quiero verte con una sonrisa de oreja a oreja. Llega Talina al foro con una jeta. Y yo, ¿qué te pasa, Talina? Nunca pude prender esa chingadera. Ahora tú me lo tuviste a estar platicando con Talina Fernández, que es un persona. Ay, es una tipaza. Es de las mujeres más sabias que yo conozco en mi vida. Me decía, mira, Paulina, la verdad es que no te compres joyas, no compres casas y demás, colecciona historias y momentos, porque cuando tengas mi edad y te sientes en el sillón a esperar la tarde para dormir, te vas a dar cuenta que es lo único con lo que te quedas, con lo que viviste, con lo que te arriesgaste, con lo que amaste, en donde la cagaste. Eso es lo que vale la pena en la vida. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. ¡Bravo, Talina! ¡Bravo, Talina Fernández! ¡Tan linda Fernández! La verdad es muy linda, pero ¿qué crees que hicieron estas niñas? ¿Qué? Pau y Luz María Cetina se llevaron a Talina a una tienda de juguetes sexuales. Pero cuéntales qué le pasó, que Talina no supo cómo usarlo. No, no. O sea, sigue enchufada, ¿no? No, no. Se lo presentó. Es que es un personaje y él nos dijo, oye, ¿me pueden llevar? Porque, a ver, no soy de peluche. Tengo 70 y tantos años, pero tengo ganas de... Pero quiero. Estaba... Y tiene novio, ¿no? Estaba ardiendo. Y tiene novio. Tiene novio. Y creo que el novio es una máquina sexual. ¡Uf! Dios mío, ¿a poco? Es una máquina. Talín, tú muy bien. Pero entonces nos dice a Luz Miami, oigan, vámonos a comer y de ahí nos vamos a una sex shop. Claro que sí, Talín. Nos fuimos a comer y pues nos echamos harto vino. ¡Híjole! Harto vino. Entonces llegamos a la sex shop a comprar, ya sabes, el liquidito que te hincha el clítoris. No, no te inviesto. Vaya feliz. Unas joyas, ¿eh? Unas joyas. El que va rápido, el que va quedito, el que penetra, el que no penetra, el que está con control remoto, pero con calzón, pero sin calzón. Compramos unas joyas. Entonces ya Talín le dijo, es que ya me quiero ir a mi casa. Ya me quiero ir a mi casa porque lo quiero estrenar. Pues ya llégale, Talín. A ver, ¿cómo le hago? Mira, Talín, llegas, lo conectas, después sales, la pachuras mucho tiempo y ya luego pones la velocidad y ya mañana quiero verte con una sonrisa de oreja a oreja. Llega Talín al foro con una jeta. Y yo, ¿qué te pasa, Talín? Nunca pude prender esa chingadera. No, no pudo. Le dije, ¿por qué no dijiste a Pato? ¿Cómo crees? Le dije a la muchacha y la pendeja tampoco pudo. Entonces estaba frustrada. Nos llevó sus aparatos al día siguiente. Úsenos, ustedes le dijeron. Se lo regaló. No, claro, de regreso. ¿Cómo crees? Te lo juro. Ahí está, prendido. Le expliqué, pero no te preocupes, su novio, por todos lados. Oigan, tenemos un grupo que conocemos desde hace muchos años que nos ha hecho bailar, cantar y bueno, necesitamos mucho cariño. Sí. ¡Garibaldi! ¡Bravo! ¡Bienvenida! Hola, ¿qué es lo que dice? ¡Bienvenida! 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 ¡Vean, Héctor! ¡Hace mucho que no te veía, cabrón! ¡Qué gusto verte! ¡Hace mucho que no te veía! ¡Que le pasen para allá, por favor! ¿Ya quieres un dulce o qué? Tórranse para acá, muchachas. Para que quepamos. Oigan, qué gusto verlos tan coloridos con el paliacate. Con la cara bonita. ¿Verdad que la canción dice eso? Luego la cambiamos. Simpática, cara bonita, cara bovine. Así es. Nuevamente nos volvemos en contra. Están coloridos. Oye, viene su personaje, uña pintada y todo. Sí, ¿verdad? Acá muy disruptivo. Qué raro. ¿Qué te dicen tus hijos con tus uñas pintadas? Mis hijas les da pena. Me dice, papá, por favor, si vas por mí a la escuela, quítate los aretes y despíntate los uñas. Bueno, con decirte que me dice, papá, estábamos en una fiesta y me dice, papá, no bailes, me da pena que bailes. Le digo, si supieras que todo lo que hay en la casa es porque bailo, chingado. Exacto. Pero están en la edad en la que eso les da pena, porque a mí me pasaba en algún momento con mi papá, que era el alma de la fiesta, y yo decía, papi, ya, por favor. Y ahora me parece lo más cool del mundo que mi papá fuera el alma de la fiesta. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Costa Rica. Costa Rica, ¿y tú? Yo soy de Venezuela, pero tengo muchos años aquí ya. Venezolana y costarricense. Pero se acaban de integrar, ¿no? Y Víctor, hacía años que no te veía. Sí. Qué gusto verte. Igualmente, un placer. A ver, ¿quiénes están ahorita en Garibaldi? Pues ahorita estamos aquí. Ustedes cuatro, pero también están... Está Charlie. Charlie, que hoy no vino. Hoy está cansado. Está cansado. Está cansado, él decidió... Es que grabamos desde muy temprano. Hoy está cansado. Él decidió no venir. Él viene cuando quiere. Sí. Él está cansado. Bueno, está bien, están los que tienen que estar. Oigan, pero ¿y ustedes cuánto tiempo llevan? ¿O cómo se acoplaron tan rápido al grupo, las coreografías? Sí, estas novedades, ¿desde cuándo o qué? Sí, todo ha tenido que ver con eso, justamente con mucho ensayo, mucho trabajo. Mucho, la verdad, más de lo que yo pensaba, pero muy, muy a gusto, la verdad. El resultado está siendo muy bueno. Muy bueno, además yo quiero reconocer, te voy a decir que Kari, Kari Ramos, estuvo como conductora en Telehit y ella fue además Miss Costa Rica. Miss Costa Rica. Hace ocho años ya. Sí, y de repente vimos un story de ella donde estaba haciendo ejercicio con la ventanita y le dijimos, ¿y por qué no la invitamos? Le mandamos un reto a través, porque no nos conocíamos, le mandamos un reto y lo aceptó. No confiaban en mí. Fue como, vamos a ver si ella logra prenderse las coreografías y yo dije, ¿a que sí? Pero Pau, o sea, es verdad, y en nada, nada de tiempo. Ha sido muy rápida, ha sido muy rápida, la verdad, pero ha sido un reto para las dos. Ha sido un reto. ¿Quién pone las coreografías? ¿Quién pone los bailables? Pues tenemos un coreógrafo. Los coreógrafos, pero Sergio todo el tiempo cambian las coreografías, entonces uno no se puede acoplar porque él siempre las cambia. Sergio cambia la coreografía también. No es que las cambie, es que acoplamos. Por ejemplo, hoy que Charly decidió no venir, pues tenemos que acoplarnos y hacer las estructuras a cuatro. Ah, bien, pues cuatro y punto, y se cambia y le van dos aquí, dos acá, pa, 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 punto. Pero el derecho del nombre lo tienes tú. Sí. Ah, porque ves cuando Charly quería hacer un Garibaldi más juvenil. GLBI, GLBI. ¿Te puso a ese ya nunca pasó nada? No, él tiene GLBI y creo que por el tema del COVID no tuvieron, pero lo va a retomar en algún momento. Ok, me queda claro que el jefe eres tú. No, no, no el jefe, somos, somos un grupo, somos... El que paga, el que paga, sí, el que paga las canciones, las coreografías y todo, sí, el que paga, el que le invierte, sí. Bueno, y tiene que haber siempre una cabeza. Sergio tiene mucha experiencia porque ya ha producido solo para mujeres, ha producido cosas, y la verdad, por ejemplo, yo no he hecho eso, yo he estado siempre en producciones como actor, ahora como cantante de Don Nuevo, pero Sergio sí ha hecho producción. Y está bien también ser el jefe, sí, saber y... No, y alguien tiene que tomar la batuta, digo, hay que tomar la batuta. Tiene que haber un líder, sí, claro. ¿Trabajo te ha costado? Ah, no, claro. Claro, y lo acaba de decir Víctor. ¿Por qué no dices que sí eres el jefe? A ver, con orgullo, Sergio. Sí, a ver, con orgullo, Sergio. A ver, párate, dilo con orgullo, Sergio. ¿Quién eres el jefe? Dilo con jefes. Voy a ser el jefe, pero de gobierno. ¡Ah! No voten por él, por... Y es buen jefe, oigan, no, acusen, ¿no es buen jefe o mal jefe? Sí, vale, claro que es buen jefe. Es estricto. Muy exigente. Es buena onda. Muy enfadoso. Claro, es exigente, pero está bien, ¿no? Hay que sacar bien. Creo que tienes que dar el ejemplo aprendiéndote las coreografías, estando temprano, estando pendiente, y es eso, y hay gente de verdad que no soporta la disciplina. Y hay estudios que arrojan que no necesitas tener un IQ alto ni nada, que tienes que ser... O sea, me estás diciendo pendejo, o sea, ya me pendeje... Ya, ya me pendejeó. Puede ser un reemplazado mental, pero libre. En cadena, en cadena nacional... ¡Demándalo! La voy a demandar... ¡Demándalo! Lo que quiero decir. ¿A qué quieres decir, Paulina? ¿A qué quieres decir? ¡Demándalo! Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe, y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones, y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras, y secretitos que nos decimos. Gracias.